¡Suscríbete al canal! Este me costó $7.99 Normalmente las bolsitas que compro me cuestan $2, $3 He comprado inclusive unas que me cuestan como $5 Pero este particular me costó $7.99 Pero vi que tenían así varias figuritas que me parecieron buenas Así que pues decidí traerla Porque yo las cosas que me salen en las bolsitas Algunas las utilizo para mi colección Soy una adulta coleccionista Entonces algunas cositas las uso para mi Y algunas otras cosas también las utilizo para vender en mi tienda de Etsy Así que pues dije pues está bien Por $7.99 está bien Se me hizo porque vienen varias figuritas que me llamaron la atención Así que sin más ni más empecemos Y esto trae muchísima cinta Así que voy a tener que romperla porque sí trae muchas muchas cintas Así que bueno voy a ponerla por aquí Y bueno lo primero que viene es este Que viene siendo un muñequito Este dice, creo que dice 1986 me parece Es una figurita vintage Están como atorados, vienen muchas cosas Ay vean este, viene un California Raisin Estos son de los ochentas Este en particular me parece que dice 83 Eso sí, tiene un California Raisin Este me encanta Me encantan sus lentes Y viene este Que este está padrísimo Este pensé que lo tenía Pero veo que no Porque viene con un mapita Yo tengo uno que viene con un mapita Pero el que yo tengo me parece que viene sentado Entonces pues que padre Porque ya me ha salido otro Y este viene siendo uno de los patitos de DuckTales Viene ese Y viene este ¿Este de qué es? A ver Este dice 1997 De Hasbro ¿Coreo? Sí, este es de Jurassic Park Oh wow, este es una figura de Jurassic Park Este está padrísimo Es una figura original de Jurassic Park De 1997 De Hasbro Vean este Que padrísimo está Y tiene como un botón Y mueve la cabeza Oh my gosh This is so cool El parque jurásico Y viene este Que dice Peter Panda Este no recuerdo Que personaje es Pero Trae esto Creo que se puede poner Como un lápiz o así Pero sí Es una figurita Y es un pandita Y viene este ¡Oh! Este que padre Vean Este también es para ponerle un lápiz Y este viene siendo Oh my gosh Este me encanta Vean eso Este viene siendo un esqueleto Y es de esos que Como vendable Trae así para ponerle Como para doblarse Y este es de 1990 Oh my gosh Este me encanta Esto puedo ponerle un lápiz Este me encanta Y viene este Este está genial También Este viene siendo un Ewok Yo nunca fui muy fanática De Star Wars Pero de los Ewoks Sí Los Ewoks Toda la vida me encantaron Entonces Que padrísimo Que me haya salido este Vean eso Me encantaba la caricatura De los Ewoks Y me encantaba Toda 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 mi infancia O mientras la dieron Me encantaba esa caricatura Que padre Que me haya salido Viene Esto Que No Esto no recuerdo Como para qué es Pero supongo Que pues Brinca Es como un Grillo Un grasshopper Saltamontes ¿Cómo se dice? Saltamontes Saltamontes Viene un Dinosaurio pequeño Viene esto It's a Made in Mexico Y viene este otro Este si no me equivoco Es Terminator Sí Estoy casi segura Que este es Terminator Oh my gosh Este es so cool Is this Terminator 1993 De Kenner Sí Este me parece que es Terminator Oh my gosh Que padre Vienen dos de estos Que eso me parece que eran como De esos de Little People Pero de Taiko O algo así Son figuritas vintage también Vienen dos aquí Viene un tractor Así Está padre Viene este Este no me acuerdo Qué personaje es Pero es de Disney Si ustedes saben Déjenme saber Porque la verdad Este no recuerdo Qué personaje es Viene esto No sé qué es Viene esta figurita Que esta es de La película de Hércules Esa es una figurita vintage también Viene un carrito Y este dice Plymouth Superbird De Mattel Y no le veo Donde dice la ña nada Pero bueno Está padre Este está muy padre Ay vean Qué padre Este tiene un cabello Acá Me da como cosa Ok Ahí está Vean Viene este Que creo Creo que es como que Del mismo set Que este Porque vean También es una figurita De esas que también Se le mueven así Los bracitos Y vean Qué bonito También es para meter Así como que Para un lápiz Vamos a limpiarlo Porque creo que Traía como pegamento Ahí Pero vean Esto es como para poner En algún lápiz Y están bien padres Esos me encantan Viene un cerdito Está bien chistoso Vean Cerdito Viene un carrito De como un race car Viene una cajita De Star Wars Es una cajita así Como súper chiquita De 2008 Viene siendo así Como una cajita Como una loncha Y viene Este Que viene siendo Una figurita De Little Spetshop Sí Van a decir que no es Yo sé Pero sí lo es Estas figuritas Eran de Little Spetshop De los noventas Y este en particular Era de McDonald's Era la versión Que se leó en McDonald's Por eso es que la ven Tan diferente Pero sí Pueden creerlo Esto es un Little Spetshop Antiguo Normalmente decimos Que los Little Spetshop Que yo colecciono Son no antiguos Pero en realidad Los antiguos son estos Súper diferente Muy padre Y viene esta figurita Que esta figurita Es de ¿Cómo se llama este? De Bert Plaza Sésamo Está muy padre Y viene esta Esta está padrísima Vean Es una figurita De Minnie Mouse Esta está Muy 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 bonita Me encantó esta De pronto les estaba Haciendo un video Yo creo que de mi colección De Minnie Mouse Y Mickey Mouse Porque tengo varios Y viene este También vean este Que bonito Este viene siendo De Oscar the Grouch Que padre este Estos todos A lo mejor son como Que del mismo set Estos podría ser O bueno Al menos los dos son De Plaza Sésamo Y viene este Este Que bonito está Este Pensé Pensé que Ahorita que lo vi Pensé que a lo mejor Ya lo tenía Pero no Estoy segurísima Que no No lo tengo Porque vean Es un Mickey Mouse Hablando en un teléfono De Mickey Vean eso Está preciosa Esta figurita Ok Y viene otro De estos Voy a poner acá Viene este Entonces viene así Como que Será la mamá El papá Y el bebé Podría ser Y viene una Tortuga ninja Y esta ¿De cuándo será esta? Porque esta no se ve Que sea muy antigua Pero no estoy segura Aquí trae la fecha Pero no se le alcanza A ver muy bien Está muy chiquito Luego lo reviso Pero sí Es una tortuga Está en Nutello Me parece El morado Está en Nutello ¿Verdad? Creo Y viene esto No sé de qué figurita Será Supongo que es Para poner una figurita Viene una patineta Y viene esto Este Dice 1990 Burger King No sé de qué figurita Será esta Será de este No porque no traía El agujerito Pensé que a lo mejor Iba el señor ahí sentado Pensé que cabía Pero no Viene esto Que es como de Legos Viene un Ben 10 Esto está padre Está padre Esta figurita De Ben 10 Está Dice Yeah Playmates Nada más dice Playmates Está padre esta Creo que nunca había tenido Una figurita De Ben 10 Vean este Qué chistoso Este no es antiguo Pero este está chistoso Está bonito Y viene este otro Ay vean Solo salieron más de estos Qué padre Salieron cuatro Viene esto Que es como una tipo Como mascarita Y esto Este no estoy segura Que es Pero creo Que es Ah dice aquí Bueno ya le vi 1996 OGT Este es como que Supongo que es como Algo así como Un Como un carrito Así para el agua Como un flotador Algo así Supongo No sé Y un dinosaurio Y vean Viene otro Mickey Ay vean Y este trae Para colgarse Entonces dice Walt Disney Este está muy padre Y vean Este trae así La cosita esa Para colgarse Se puede poner Como en un collar Qué bonito Viene otro de estos Viene este Niñito Viene un montón De cosas en esta Ay vean Oh my gosh Viene el otro de estos Vean eso Qué preciosos Oh my gosh Qué padre Qué padrísimo Que me hayan salido Esos No saben Me encantaba La caricatura esa Y les digo Brochismas Esos que vienen Realmente no me gusta Star Wars y todo eso Pero la caricatura esa Me encantaba Y Ay vean Viene el otro El Scooby Que les decía Que este era Como de Scooby Y pues sí Vean aquí Viene el Scooby Very cool Viene una patineta Y esta es De Batman Viene un Ah ¿Cómo se llaman estos? Ese me fue Completamente el nombre Un million Completamente Ese me fue el nombre Un million Y viene otro Chiquitito Aquí Y viene También chiquito Estos son chiquitos Estos son chiquitos Y luego viene El otro más grande O sea También es chiquito Pero son como que Más chiquitos Vienen esos Viene esto ¿Qué es esto? Esto se pareciera Como que si fuera Un color Dice 1986 1986 Vean qué bonita Muñequita No tengo idea Qué será Esta muñequita O de qué será Pero está Muy bonita A ver Ya me manché De algo Y Viene un perrito Sí Viene Otra Viene Viene un carrito ¿Hace algo este? No sé ¿Qué hace? No sé No tengo idea Pero bueno Hace algo supongo Como un carrito Viene este Ay vean Es como un oso hormiguero Eso está padre Este me gustó Viene otro De estos patitos Que de hecho Viene siendo el mismo Porque vean Está vestido de verde También Y vienen Tres minions más Viene este Viene este Y viene este Oh ya se me cayó Acá está Qué bonitos Este parece Como que si fuera De Casi como que si fuera De legos Podría ser de legos A lo mejor Solo salieron Varios minions Qué bueno Y esta cosa Que no sé qué es Viene Un ninja Un Dinosaurio Dos figuritas Estas figuritas Se me hacen Como bien conocidas Pero la verdad Es que no alcanzo A ver nada Están bien chiquitos Lo que dice Pero Sí se me hacen Como bien conocidas Estas figuritas A ver Qué más viene aquí Ah viene Un Esto Que es como un lente De algún minion Porque vean Este trae este Y viene otro más No sé si venga Le quede algún minion Que hayamos sacado Pero sí Es como un lente De minion Y un ojo Y luego viene Un Esta Como una weapon Será de este No No le queda No sé Y viene una moto A ver Viene una moto Dice 2013 Ese Viacom Así viene la moto Está muy padre No sé De qué será Será de Ben 10 A lo mejor Pues Le va bien a Ben 10 Aunque no sea de él Le va bien No sé si será de él O no Porque no De hecho no dice nada Y bueno Ya veo que viene Como que de pura Como pedacería Viene un Este Un avión Viene esto Es como una Como un bicho Esto Una basura Y estos dos Cositas Bueno estos Cuatro cositas No dos Pero sí Eso fue todo Lo que venía En esta bolsita Pero estuvo muy bien Esta bolsita Me costó Sí 7.99 8 dólares Pero en realidad Estuvo muy bien Porque simplemente Este ya valió La pena Con este Porque estas figuritas La verdad es que sí Valen mucho Y esta está muy padre También la de Parque Jurásico Y los tres mickeys Oh my gosh Estos tres mickeys Están geniales La mini Y los mickeys Y tengo nuevos Para mi colección Y estos Estos están Dificilísimos de encontrar De hecho yo jamás Había encontrado ninguno Así que Estoy súper contenta De agregar estos A mi colección Pero bueno mis amos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!